Mi amigo Zack ha visto muchas películas de batallas épicas medievales y ahora dice que quiere invadir mi castillo Turbo, prepárate porque voy a invadir tu castillo ¿Pero qué estás diciendo, Zack, si ni siquiera tengo un castillo? Eso no es problema mío, Turbo, estoy preparado para la batalla, te espero abajo ¿Pero qué está diciendo este limón? ¿Se ha vuelto loco o qué? Por lo que hoy voy a estar defendiendo mi castillo de 7 maneras diferentes Bueno, no me preguntéis cómo, pero me las he apañado para conseguir un super castillo Fijaros, está muy chulo, ¿verdad? Encima de mi color, es increíble Pero eso sí, está muy vacío, habría que decorarlo un poco y poner muchas trampas Ya que el reto de hoy va a ser encontrar el diamante que nosotros mismos escondamos Así que si yo, por ejemplo, encuentro el diamante que Zack va a esconder en menor tiempo que él, yo le gano En cambio, si Zack encuentra el diamante que yo voy a esconder en mi castillo en menos tiempo que yo el suyo, gana él Por lo que manos a la obra, chicos Tenemos por aquí las escaleras, ¿vale? Hay escaleras muy bien Antes de las escaleras voy a poner algo Todos los castillos tienen como un puente No sé si sabéis a lo que me refiero, están como en una isla y hay un lago y hay un puente Y el puente se levanta y se baja, ¿verdad? Pues bien, yo voy a construir también ese puente Para ello agarro mi varita mágica y con mi varita mágica voy a colocar todo esto de agua Atentos, barra, barra, set water ¡Wow! Fijaros, voy a empezar a construir el puente ¡Pero no va a ser un puente normal! Eh, pero Turbo, ¿cómo que no va a ser un puente normal? Explícate un poco Te explico, te explico, tranquilo Mira, esto sería un puente normal Sería agarrar losas de roble, por ejemplo Y hacer así, ¿verdad? Eh, bueno, a ver, que lo estoy poniendo de ejemplo Es que hay tiempo limitado Pero hacer todo esto sería un puente normal, ¿cierto? Pues bien, yo no voy a hacer un puente normal Sino que voy a agarrar bloques falsos Y voy a hacer esto así Haciendo un puente de bloques falsos Entonces, cuando Zack pase por mi puente Se caerá al agua De este modo, imaginaros que soy Zack ¡La, la, 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 la! Soy un limón ¡Oh, oh, oh! ¡Me he caído al agua! ¡Qué mal! ¡Me muero! Así que si utilizo este comando ¡Tachán! Eh, no, no sabéis que ha pasado, ¿verdad? El agua sigue exactamente igual O eso parece Pero si ahora nos transformamos en Zack de nuevo Espera, voy a hacerlo bien ¡Ahora sí que estamos en situación! ¡Me he puesto su skin! ¡Oh, hola! Soy Zack ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Oh, oh, oh! ¡Me estoy muriendo! ¡Un limón que se muere! ¡Ah, espera! ¡Ah, que me he muerto de verdad! ¡Ahí va, ahí va! ¡Que he respawneado al lado del castillo de Zack! ¿Dónde está Zack? ¿Pero qué está...? ¡Ah, está ahí, está ahí, está ahí! ¿Qué está haciendo aún? No sé, ¿quita esa armadura? ¿Qué hace con armadura? Me debería de tomar una poción de invisibilidad o algo Si hago esto Zack, Zack Vale, vale, vale Eh, todo miedo Eh, me pongo un espectador Me pongo un espectador Me vuelvo a mi castillo Lo siento, Zack Estaba curioseando un poco A ver, pongámonos serios Tengo que terminar este puente Voy a hacerlo de este material Que me gusta mucho Pero obviamente con bloques falsos Que no falten Y ahora decoro también con escaleras Mirad, eh No está quedando nada mal la decoración Tenemos ya la primera trampa hecha Y ahora quiero hacer algo Voy a cambiar todas las escaleras de este castillo Yo os explico por qué lo voy a cambiar Y es que aparte de poner escaleras También me gustaría poner diferentes tipos de ellas Ya que quiero hacer Que cuando Zack pise estas escaleras Le pase lo siguiente Vaya andando por aquí ¡Wow! Al pisar las escaleras Le dé un efecto de levitación Ahí va Se me echa invisible y todo Y pues obviamente Va a morir al caer Yo me voy a poner creativo antes de caer Porque no quiero morir Pero eso es lo que pasa Si pisa la escalera de ladrillos de piedra Así que tengo que coger más escaleras Porque obviamente no voy a poner Todas las escaleras iguales Si no perdería la gracia Voy a poner que con las escaleras De andesita pulida Pueda pasar Pero en cambio si pisa las otras Que salga volando Y lo malo de esto Es que voy a salir volando Cada vez que las pise Así que por el momento Voy a desactivarlo Lo voy a dejar así el comando Y ya está Ahora no pasa nada Lo he desactivado Para poder hacerlo más tranquilo Y voy a ir escondiendo Escaleras de andesita En sitios súper complicados Que se tenga que buscar la vida Para llegar de una escalera a la otra Me dejad en los comentarios ¿Cuántas veces creéis Que Zack va a salir volando Por pisar las escaleras incorrectas? Y tachán Esto lo he terminado Ahora solo me toca probar Este segundo hack de construcción Activo esto Dándole a iterativo Aquí no hay escaleras de andesita Un momento Coloco unas aquí Vale ¿Qué van a hacer? Pero, pero, pero Si no las he pisado No las he pisado Obviamente no voy a morir Porque estoy en creativo Pero madre mía Vale, con cuidado Hay que ir con muchísimo cuidado Vale, poco a poco Poco a poco Si voy corriendo y salto aquí Ahí va, ahí va Casi las piso O sea, si voy saltando Vale, 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 vale Qué susto Es que me asusto Es algo tan disparado Que me asusto de verdad Zack va a tener que ir Ultra lento, chaval ¿Y qué más podría poner? Ya sé Voy a poner que para poder Entrar por esta puerta Tengas que acertar un código ¿Pero qué código? ¿Cómo se consigue el código turbo? Os explico Pongo aquí el marco Y la puerta Aquí ¿Y qué código podríamos poner? Eh... 593 A ver, ahora lo guardo ahí 593 Y sí que abre Perfecto ¿Y dónde podrá conseguir Zack el código? Muy fácil En el patio del castillo Voy a colocar varios brotes de jungla Algunos súper grandes Y todo, eh O sea, vais a flipar con el tamaño Que va a llegar a tener esto Ahora agarro polvo de hueso Y... ¡Tochón! Un súper árbol Otro árbol Otro árbol Otro árbol Un súper árbol Un súper árbol Efectivamente un súper árbol Perfecto Así me gusta Se ha roto un poco de mi castillo Por poner tanto súper árbol Bueno, no pasa nada No pasa nada Sigamos poniendo árboles Lo que sí que voy a hacer Para decorar también Y que no solo sea una prueba Sino tener esto mucho más bonito Es llenarlo con plantas No flores y tal Que sea bonito Agradable a la vista Pero esto lo he hecho Para esconder aquí el código Bueno, no voy a esconder todo el código Sino que voy a ir escondiendo Dígitos del código Separados Y que él luego Se dedique a ordenarlos A ver, el código ¿Cuál era? 593 ¿Puede ser? 593 Sí, perfecto 9, por ejemplo Aquí, muy bien Luego, ¿Dónde podría esconder el 5? Mira, para esconder el 5 Voy a agarrar escaleras Y va a tener que hacer un parkour de escaleras Súper complicado Que le lleve por aquí Suba por esta parte Y encuentre este marco Que va a tener el número 5 Ya por último El número 3 Lo puedo esconder en la parte de la derecha En alguna zona que no se vea casi Oh, ya sé ¿Dónde lo voy a esconder? Lo voy a esconder literalmente Al lado del numpad Voy a colocar aquí Bloques falsos De este modo Y fijaros Si pasan por aquí Que puede encontrar el número 3 Voy a ponerlo aquí Que se pueda ver, ¿sabes? Y ya tendríamos 3 pruebas hechas Y la siguiente va a ser Nada más y nada menos Que un laberinto Porque sinceramente Me encantan los laberintos Así que voy a agarrar Hormigón Tían, obviamente Porque es el color mío Y el que me gusta Eso sí Hacer laberintos No se me da del todo bien También os lo digo Pero bueno No está quedando mal, ¿no? Yo creo que estoy haciendo Un laberinto original Lo podríamos definir Todo para arriba Muy bien Y oye, nada mal, ¿no? Eso sí Tengo que cerrar el laberinto Ahora que me doy cuenta Que si no se va a poder escapar A ver, voy a probar a pasarme esto Eh, avanzo por aquí Por acá Derecha, izquierda Ojo, derecha Me suena que era por aquí La salida Eh, vale No, no tengo ni idea Por dónde era Eh, avanzo por aquí Eh, puede que sí, ¿no? Ahora lo estoy haciendo bien No, izquierda Y ahora sí Ahora sí Llego a la salida Ah, ah, vale No sé ni dónde me estoy metiendo Al gol por aquí ¡Oh, lo he conseguido! Y encima Para complicárselo más a Zack Voy a hacer que Para que pueda salir Tenga que conseguir Tres objetos Que van a estar escondidos por aquí Mira, aquí voy a poner uno Van a ser diferentes tintes Tinte cian Tinte amarillo como Zack Y tinte naranja mismo Cian por aquí Amarillo Y también escondo el naranja Un poco más alejado Mira, el naranja va a estar aquí Yo creo que no lo va a encontrar en su vida Se va a tener que recorrer casi todo el laberinto Para conseguir los tres tintes Y una vez que los consiga Ya podrá entrar por la super puerta Pero hasta ese entonces No podrá Y obviamente tenemos que hacer la salida Ya que cuando salga de la cuarta prueba Que ha sido esta de aquí Va a pasar a la quinta Todo esto de cian Y ahora Vamos a colocar un juego de plataformas ¿Habéis visto el juego del calamar? El famosísimo juego este De que hay unas plataformas En las que te caes Y otras en las que no te caes Pues bien Es literalmente esto En esta por ejemplo No te caes Y si saltas a esta Tampoco te caes Y eso es porque aún no hemos colocado bloques falsos Entonces agarramos aquí los bloques falsos Y los empezamos a colocar por todo Ahora si saltas a la izquierda No te caes Y si saltas a la derecha Te caes Pero hombre Así no tiene gracia Si te caes al cemento No te mueres No te pasa nada Por eso voy a hacer lo siguiente Mirad Ahora sí que tiene más gracia ¿Verdad? Porque como ahora te caigas Mueres Bueno intento hacer una risa malvada Y no me ha salido bien Y ahora ya pasaríamos al sexto hack Que va a estar arriba Y para subir arriba Tengo que ¿Cómo decirlo? Hacer una pequeña demolición Mirad Escaleras casi terminadas Ahora las decoraré un poco mejor Y Zack estaría ya en la penúltima prueba Que obviamente aún tenemos que construirla ¿No? Pero va a estar aquí En esta zona Cuando Zack llegue Se encontrará un avión Debido a que el sexto hack de construcción Es una prueba aérea en avión Donde Zack va a tener que pasar por un montón de aros Y acabar aterrizando aquí Sí, sí, sí Literalmente en una superficie de esta magnitud Aquí estará la puerta para la última prueba Y Zack tiene que aterrizar aquí Es complicado Bueno voy a probarlo ¿Tendré suficiente espacio para el despegue? Espero que sí Vamos turbo vamos Eh, eh ¿Cómo hago que esto vuele? ¿Cómo hago que esto vuele? Ahora, 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 ahora Vale No, no, no No tengo suficiente espacio para que despegue Tendrá que pasar los aros que estarán por aquí No, no, no Vale, vale, vale Ha aparcado bien Ha aparcado bien Eso sería un buen aparcamiento Lo podríamos considerar Pero es súper complicado, eh Y ahora voy a construir aquí La pista de despegue Pego esto para allá ¡Tachán! Muy bien Ahí lo tendría terminado Y ya pasaríamos Al último hack de construcción Que ahora mismo estoy haciendo la arena Y es que el último hack de construcción Bueno, no es ni un hack de construcción Pero es una trampa Y la trampa se llama Zombie mutante Fijaros ¡Tachán! Ah, espera Está en peaceful Ahora sí, ahora sí Se va a tener que enfrentar a un zombie mutante Voy a cerrar esto Por el momento No voy a hacer que se escape el zombie mutante Y si mata al zombie mutante Podrá conseguir el super diamante El tan esperadísimo diamante Lo podrá conseguir Habrá que verlo Yo espero que Zack pueda contra él Vamos a ver qué está haciendo Zack Zack, ¿te has terminado ya? ¿Pero qué es esto? Sí, ya he terminado Eh, vale, vale, vale Perfecto Creeper Bueno, no te voy a preguntar nada De hecho, Zack ¿Y te has quitado el casco? Sí, claro Es que literalmente me estaba quedando medio ciego y no veía Tuve que quitármelo para construir Ah, vale, es verdad Tiene sentido Ya que te tapaba los ojos ¡Izack, mira! Esto es mi super castillo ¿Te gusta? Sí, la verdad es que está bastante guay ¿Esos aros de qué son? ¿Y este puente? Madre mía Hay muchas cosas que no estaban antes Pues mira, te lo explico fácil Este puente lo he construido yo con mi sudor ¿Te gusta? Se ve bonito, ¿eh? Obviamente, obviamente Si quieres puedes pasar Y te enseño más ampliamente el castillo Vale, sin problemas A ver ¡No, pero qué! ¡Sabía que iba a sacar! ¿Has visto? Sí, lo he visto Y he muerto Sí, sí Ya he visto que lo has visto Y que has muerto también Bueno, pues tienes que descubrir la manera de pasar Creo que lo he pillado Vale, Zack Creo que ya sabes cómo Oye, esto va a hacerme mucho perder el tiempo, ¿eh? Dando vueltas sin parar A ver Es el objetivo, al fin y al cabo Ah, pero ¿me estás cronometrando o qué? Eh, sí Te estoy cronometrando, Zack Y lleva ya un minuto y medio Espérate, vale, vale Voy a darme prisa entonces Vale Eh, vale Amor, estás aquí ¡Ah! Ya no estás aquí, Zack No, 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 no Chao Te has ido volando Pero vuelvo, vuelvo, vuelvo Puedo sobrevivir Puedo sobrevivir Eh, eh ¿Dónde vas a querer? Vale, vale ¡Ah! 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 Sabes que al ser agua falsa morirías No, Turbo Es que tengo capacidades que desconocías ¡Ah! ¡Ah! Pero cuidado No, cuidado Esta no es como antes Aquí sí que tienes que ir por un sitio que se ve más claro Hay escaleras diferentes ¿What? ¡Oh! Vale Eso es una gran pista, Zack Entonces, en teoría, tengo que ir por las escaleras Que no son escaleras las que son generales Entonces, tengo que ir por aquí Sí, muy bien Pero cuidado, eh Tienes que ir con mucho cuidado Y aún te quedan unas cuantas escaleras para llegar La madre del cordero, pero Turbo ¿Pero por qué me haces esto? Ah, bueno, Zack Venga, contigo ¡Uy, uy, uy, uy! Casi mueres No, eh No me empujes Venga, que te puedo empujar, eh Venga, Zack Tira, tira, tira Completa el parkour Bueno, que no es parkour, pero Mira, mira, mira Y lleva ya cinco minutos intentando pasártelo ¿De quién es la culpa? ¿Mía no es? Eh, bueno A ver, si fueras más ágil Podrías haberte lo pasado antes Vale, esto es una puerta de seguridad ¿Qué hago con ella? Has completado ya la primera fase ¿Ves? Esto es una puerta de seguridad Y fíjate lo que hay ahí Hay un papel ¿Papel? ¿Dónde? ¿Qué? Eh, ahí, mira, mira Ah, bueno, da igual Te lo explico Tienes que conseguir un código Y para conseguir el código Necesitas conseguir tres papeles ¿Tres papeles? Vale Cada uno de esos papeles Tiene un dígito del código Que debes colocar Pero entonces no son tres papeles Son cuatro, ¿no? Eh, no, son tres ¿Y dónde los busco? Eh, pues mira Por los árboles es buena opción Y así por los alrededores un poco Madre mía, Turbo ¿Pero me quieres hacer trepar como un mono o qué? Oh, mira Vas por buen camino, ¿eh? No te voy a decir nada Pero está yendo bien Aquí está el primero Vale, ahí tienes el número nueve Vale, tengo el número Vale, vamos a ver el siguiente ¡Ojo, ojo! Lo has hecho bien, lo has hecho bien Y por fin consigues el segundo papel A ver, ¿qué número es? El número cinco Nueve cinco tienes, ¿eh? Pero claro, a lo mejor no está en ese orden Isaac, antes te he dicho Estar muy cerca de un papel Mira, mira por esta rejilla ¿No ves nada raro? ¡No! ¡No! De verdad que no ¿En serio está ahí? Sí, pero ¿cómo accedes? Tienes que encontrar una manera de acceder, Isaac ¡Oh, la encontraste! Madre mía, era una entrada oculta Madre mía, Turbo Sí, sí, sí Pero ahora tienes que agarrar el papel ¿Cuál crees que sea el código? Tendré que ir probando al hacer Son tres números, ¿no? Exacto, hasta que aciertes ¡Oh, se acertó la primera! ¡Qué suerte! Pero pasa, pasa, hombre Y ya has completado tres fases Ahora estás en la cuarta Que es el laberinto Espera un momento Que no veo nada Vale, este es un laberinto Bueno, no será tan complicado No, no creo que sea difícil, Zach Si te lo curras, puedes completarlo Vamos a ir por aquí A ver, a ver Vas bien, vas bien En verdad, en casi todos los aspectos vas bien Agarras un dinte Muy bien, bien hecho ¿Para qué crees los tintes? Ah, ya lo descubrirás Sospechoso, sospechoso Bueno, no pasa nada Continúa, continúa Como un gran caballero Hombre, y tanto Directo a la aventura, Zach Y, ojo Mira, uno amarillo Madre mía, mi color favorito Ah, como tú Y ahora solo te queda el tinte de mi color El color cian Estoy seguro que lo encontrarás Una persona bastante espabilada Sí, pues no lo veo, ¿eh? Oh, 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 vale Te estás metiendo por... Ojo, puede que llegues No te voy a decir nada, ¿eh? También te digo No pasa nada Me gustan los retos Sí, sí, se nota, se nota Y tanto que te gustan los retos Si no, no estarías aquí Exacto Y eso sí Y te has recorrido literalmente todo el laberinto, ¿eh? Ya tan rápido Para por fin llegar al final Y si quieres abrirlo Tienes que completar con los tres tintes ¡Oh! Y mira, Zach Se ha abierto la puerta Madre mía, cómo mola Ahora pasas directamente a la quinta fase ¿Has visto la serie del juego del calamar? Sí, lo sé Estaba muy rica con patatas No, no, no No hablo de calamares Hablo del juego del calamar No estoy hablando de la comida A mí también me gustan los calamares Cómo me comería unos calamares ahora Qué ricos Sí, 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 sí Eh, no A ver, me suena un poco esta prueba Creo que uno es verdadero y otro falso, ¿no? Sí, exacto Pero cuál es el verdadero y cuál es el falso, Zach Tienes que pensar Mira, te acabo de dar una pista Ah, bueno Está bien ¡Yupi! ¡Me has troleado! ¡Me has troleado! Zach, no he troleado Sí, he roto sin querer Ay, no, no es justo, Jope ¿Cuántas veces la he palmado ya en tan poco tiempo? Eh, pues bastante, la verdad Y eso que te estoy ayudando en todos los aspectos Te estoy dando un montón de pistas Sí que es complicado, Turbo Bueno, no pasa nada A ver, por aquí Y ahora por aquí ¡Ojo! ¡Uy! ¿Cuál será el siguiente? Es complicado saberlo Ah, tienes que adivinar O izquierda o derecha, Zach Solo tienes dos opciones 50-50 Creo que lo voy a hacer del tiro Venga 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Oh! 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 ¿Qué? Zach, ¿cómo has hecho eso? No hemos remoto idea Estoy sudando Sí, sí, sí Ya te lo noto, Zach Estoy sudando Madre mía, ha sido impresionante ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Qué locura! ¿Cómo has hecho eso, Zach? Venga ¡Pua! Te mereces ganar, eh Aunque creo que no lo vas a conseguir Pero bueno ¡Ay, qué mala persona! ¡What! Mira, mira, ves este avión Un momento, un momento Te lo aparco bien ¿Sabes conducir aviones? Pues no sé No estuve conduciendo yo mucho últimamente No, vale, pues que... Ahí hay un pequeño problema Mira, te lo voy a colocar bien Móntate en el avión ¡Vale! ¡Ojo, Zach! ¡Despegas, despegas! Ahí va, ahí va Derecha, derecha, derecha Y mira, te explico ¿Ves estos aros? Tienes que pasar por cinco aros ¿Pasar por cinco aros? Pasa por el primero, primero Eso sí Sí, ¿ves este aro? Te los he puesto facilitos Vale, voy a ver A ver Uno Pero, pero, pero Te acabas de saltar uno Bueno, eh Te lo doy, te lo doy por bueno Voy a hacer las cosas bien Mira, mira Ese primero, ese primero Vale, vale, vale Está bien, está bien Vamos, vamos ¡Venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Ojo! ¡Pale! Has pasado uno, vale Ese ya lo has pasado No hace falta que lo pases ¡No! El de la izquierda, el de la izquierda Ese ya lo has pasado No te preocupes Pasa este, pasa este Está bien, está bien, está bien No pasa nada ¿Vale? ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, oh! ¡Buena! Ahora el cuarto Y el último es el más fácil A ver, a ver, a ver, a ver ¡Dale, dale, dale! Por aquí, por aquí ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Oh! Y por último Tienes que pasar por ese El que está ahí en medio ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vámonos! ¡Que nos vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Wow! Y ahora te queda lo más difícil Zack Que es aterrizar aquí Cuidado, Turbo, que voy ¡No, baja, 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 baja! ¡No, baja, baja, baja! ¡Bájate, bájate! ¡Oh! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Ha sido el accidente más estrella Y más bonito del mundo Eso lo tengo claro ¡Jejeje! ¡Ja, ja! Agarra todo lo que tienes arriba Vale A ver, una espada de nederita O un esto de derecha Y esto también de derecha Y bueno, te quería decir algo Te deseo suerte, amigo Que vaya bien ¡La madre del cordero! ¿Pero qué es esto? ¡Chao! ¡Dale, Zack! Tienes que matar al super zombie mutante ¡Oh, hola, 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 hola! ¡Halo, Zack! ¡Madre mía, madre mía! ¿Te está metiendo unos combos? ¡Pero el diamante! ¡Pero te está en Mortal Kombat! ¡Oh, oh! ¡Has agarrado el diamante! No está mal Pero ahora tienes que matarlo Pero utiliza el escudo El escudo es lo más importante ¡Da unos golpes que da miedo! ¡Zack, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero el escudo, el escudo, Zack! ¡Zack, Zack, Zack! ¡Concita, tío, concita! ¡Hala, hala, 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 chaval! ¡Madre mía! ¡Te ha conviado de una manera parecida a ser una película de ficción! ¡Qué mamado que está el zombie! Este sí que está mamadísimo Pero bueno, por lo menos has conseguido el diamante Te ha costado un poco, pero bueno Bueno, Turbo, ahora es tu turno ¡Sí, sí, sé que es mi turno, Zack! Pues tienes que ponerte aquí porque si no vamos a tener problemas Así que vamos a enterrarnos Si quieres conseguir mis diamantes Tienes que conseguir dos códigos A ver si eres capaz de no morir ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Y tú que ir con esto? Pues por ahora sí vas a tener dos fases de transformación Este es lo primero con lo que te vas a defender Para atravesar el bosque de los creepers Y luego tienes que subir las escaleras para el siguiente set de armaduras Vale, perfecto, perfecto Me ha quedado claro Si quieres conseguir... Vale, dos códigos Bueno, pues dos códigos los voy a conseguir en nada ¿Esto es el bosque de los creepers o el bosque de los cerdos, Zack? Porque yo aquí creepers no estoy viendo muchos Bueno Ah, mira, que sí que hay creepers Creeper tocho, vale Pero, pero, y la gracia Pero, pero, si hay más creepers que cerdos Muere, muere ¡Hala, chaval! ¿Cómo quita tanta vida? Es un creeper tocho O sea, al revés ¿Cómo quito tan poca vida? Claro, es que voy con espada de madera No pasa nada Coge tus cosas rápido, rápido, rápido Sí, sí, es un creeper de los tochos, tochos A ver, a ver, rápido Porque yo no tengo prisa No pasa nada Ya tienes la armadura Puedes seguir Los creepers me esperan Vale, esto me da un poco de miedo Tengo traumas Ah, una torreta, ¿en serio? Vale, pues huye la torreta Huye la torreta Corre, Turbo, corre ¿Y tú qué? Ah, madre Aquí no hay problema Puedo ir rompiendo esto ¡Hala, hala, hala, hala! Las torretas van chetadísimas ¡Turbo, corre! Nah, seguro que te lo está difícil Rompo, rompo las telarañas Muy bien Y, ah, ah, no, no Es que las torretas estas son criminales, ¿eh? Yo que tú no entrarías solamente con esa armadura Meto aquí Eh, no, si con esta armadura, ¿no? No ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde está el otro cofre? ¡Oh, aquí hay otro cofre! Ahí, 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 ahí No mueras, no mueras ¡Oh! Vale, ahora sí que sí Esto ya es una armadura en condiciones, Zack Bueno, pero en este caso ya no te voy a decir mucho más, Turbo Porque esto va a ser prueba de que seas fuerte o no A ver, esta primera sal ¡Hala, hala, hala! Hay un montón de... Mira, 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 mira Seguro que aquí ya hay un código No, no hay ningún código ¿Qué puedo hacer? Aquí hay un código Tampoco has puesto cofres para trolear Algunos y otros no Ten cuidado Yo estoy yendo por aquí rompiendo las telarañas Y espero que estas placas de presión no tendrán nada, ¿no? Derecha, 3-9-9 Vale, muchas gracias Y ahora corre, Turbo Corre por tu vida Corre, Turbo ¡Oh, no, chaval! ¿Por qué ahora hay tantos creepers? No, no Eh, menos mal que se quedan atrapados ahí No, voy a morir, voy a morir Eh, abre el cofre No, no hay nada Abro este cofre Tampoco hay nada No, 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 no No explote, no exploteis Amigos Eh... ¡Oh, no, no! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Hay lava debajo ¿Qué? No sabía que iba a pasar esto, Zack ¡Zack, maldito Zack! ¡He muerto! Pero no pasa nada Yo nunca me rindo Yo estoy aquí de vuelta Y ya sé hasta dónde tengo que llegar Paso como si nada me importara A ver, ahora todo esto es amarillo De tu color Y hay un montón de esqueletos ¡Oh, no, no, no! Esqueleto del Wither, no Muere, 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 muere Morid Fuera, a tu casa, a tu casa Ah, ah, eh Todos, todos, todos Fuera, todos, fuera Venga, Turbo, tú puedes El esqueleto del Wither me da bastante miedo, ¿eh? ¡Oh, no, 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 no! Ya te dije que no iba a ser sencillo Ya, 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 ya lo estoy viendo Eh, come manzana, come manzana No, 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 maldito seas Esqueleto del Wither ¡Bachetadísimo! Vale, eh, por ahí no cabe, por ahí no cabe Mira, te voy a lanzar una manzana Porque me está dando pena Ah, tranquilo No me hace falta, Zack No has escuchado eso de que soy el discípulo de Dream Mira, si se están matando tus esqueletos entre ellos Sí, claro que sí ¿What? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? Corre, Turbo, corre No, 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 no Me meto por aquí, me meto por ahí Por ahí no caben No, ah, pero por aquí sí que caben Madre mía Oh, continúa, Turbo, continúa Ay, 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 ay Vienen todos a... Oh, acabo de encontrar el cofre Oló, oló, oló Hay un montón de códigos Eran todos el mismo y he agarrado un montón Eh, huye, 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 huye Me voy, me voy de aquí, me voy de aquí ¿Y el código dónde lo tengo que poner? Tienes que subir arriba, Turbo Subir arriba, madre mía Tengo que dejar aquí un escudo para que te va a hacer falta Bastante falta, de hecho Vale, perfecto, perfecto, perfecto Eh, escudo, lo tengo Muy bien Me voy comiendo mis chuletas de cerdo tranquilamente ¡Hola! Hay un montón de mobs otra vez Jope, Zack, te gusta poner mobs, eh Es que es una parte divertida Torretas, torretas Me defiendo de las dos torretas Y ahora corre para allá, corre para allá Ahora, ¿aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Nada, tienes que encontrar el camino El camino... Subiendo esto, supongo Subo, subo y... Ah, mira, 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 mira Izquierda, 3, 5, 6, 1 Supongo que izquierda será esto de aquí 3, 5, 6, 1 Bueno No es esa izquierda Cuando entras en el castillo todo recto Tienes que mirar 3, 8, 9, 9 ¡Oh, ya está! Eh, eh, he pisado algo, he pisado algo ¿Qué, qué, 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 qué? Yo que esto no lo gastaría Vale, supongo que necesitaré elitras Ah, esto es para salir Pensaba que iba a explotar algo Y ahora, izquierda, 3, 5, 6, 1 3, 5, 6, 1 Lo has puesto al revés Eres un poco disléxico No soy disléxico Ahora me pongo los elitras Y con esto ya puedo salir Vale ¿Y para qué necesito los elitras? Eso tienes que averiguarlo Tienes que observar un poco Pero la respuesta está literalmente delante ¡Oh, la acabo de ver! Está Hardred ahí Hola, buenos días, Hardred A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, my God! ¡Está aquí el super trono! Ah, pero ¿para qué quiero el trono? Si no tengo todo el diamante Hmm, está aquí el diamante Pero vas a tener que tener cuidado Con lo que cojas Está aquí el diamante Pero tengo que tener cuidado ¡Oh, what! ¿Cómo soy? A ver, vale Puede ser o el de la derecha Seguro que uno es un cofre de trampa, ¿verdad? A ver ¿Este es un cofre de trampa? Vale, eso está rojo Y esto aquí, ¿cómo está? ¡Ese, este, este es el bueno! Este será un cofre de trampa, ¿verdad? ¡Sí, este era un cofre de trampa! Y ahora me puedo ir por aquí Tranquilamente Y literalmente te acabas de explotar tu castillo Para nada, Zack ¡Me cachis en la mar, Turbo! Y has quedado sin castillo y sin diamante ¡Toma que toma! ¡Hombre, Zack! ¿No sabes que yo soy el que mejor utiliza Los elitras de todo Minecraft, ¿o qué? No sé yo ¡He ganado! Sí has ganado ¿Y qué? Suscríbete si te ha gustado el vídeo Y aquí tienes otros que puede que te interesen ¡Chao!